Flor y Canto presenta Dolores y gozos de San José 2. Nacimiento de Jesús en pobreza. Lucas 2 del 4 al 7 José subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a la ciudad de David en Judea, llamada Belén, pues pertenecía a la casa y familia de David, a inscribirse con María, su esposa que estaba encinta. Estando allí, le llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no habían encontrado sitio en la posada. Reflexión. La vida de San José no se entiende sin la vida de la Virgen María. Ambos llegan a Belén donde nacerá Jesús. Belén significa casa del pan. Jesús nace en un pesebre pobre y sencillo. Al nacer en Belén, nace en el pan. La pobreza del pesebre, Jesús la convierte en riqueza porque Belén es casa de pan. Así actúa Dios. Permite que su hijo nazca en el lugar más pobre y humilde que se puede hallar, pero lo transforma en un lugar de riqueza donde todos nos podemos alimentar de su pan. En el pesebre está Jesús al nacer. En el pan de la Eucaristía estará al final de sus días. Experimenta el dolor al ver la pobreza extrema de un pesebre en la ciudad de Belén. Es el mismo dolor de hoy de muchos padres que no tienen lo necesario para que sus hijos nazcan y crezcan con dignidad. Pero su dolor se torna en alegría porque quien nace es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, que traía el alimento necesario para que todos los pobres de la tierra se puedan saciar. Oración. San José. Tú que eres hombre justo y fiel. Ayúdanos a vivir con sencillez y sobriedad que descubramos día a día que las cosas materiales no dan la felicidad. San José. Que viviste en pobreza y humildad. Concédenos un corazón generoso para compartir lo que somos y tenemos con los más pobres. Que llenemos nuestra pobreza con el pan que Jesús nos da. Amén. Invocación a San José. Padre mío San José, yo os felicito por la dicha, por la honra, por la gloria que cabe por ser el esposo de la Madre de Dios, de la Reina del Cielo y de la Tierra, de los ángeles y de los hombres. Hazme partícipe de vuestra gran dicha y felicidad en esta vida y en la otra. Virgen María Flor y canto